Esta semana en Recuenta veremos el último video de la corporación Pikachu con futuro y haremos un recorrido por tres audiovisuales de la corporación COVID sobre emprendimiento, web y muchos temas más de la Comuna 6. Recuenta, historias que se narran con voz. Todos los viernes a las 5 de la tarde por Telemedellín. Siempre con voz.